Recuerden que hoy es lunes, un día más de acción dentro del grupo Envoyos Monterrey A las 9 de la noche estaremos reunidos ahí en Plaza Real en estacionamiento esperándolos Recuerden que en otros es un grupo Open Mind, recibimos carros importados de lo que usted tenga Nissan, Toyota, Honda, Mitsubishi, Subaru Pero también aceptamos todo lo que sea import, Volkswagen, Seat, Porsche, Maserati, Ferrari, Evolux Lo que ustedes quieran llevar, así que son un grupo muy abierto Nosotros este año vamos a estar enfrentando a la categoría Gran Turismo con este carro Que vamos a ver aquí arriba, ahí sale ahorita Ese carro patrocinado por Speed Imports va a ganar la categoría Así que tengo un mensaje para todos los que corren la Gran Turismo Vayan preparados, porque tenemos este año un motor y un piloto poderoso Así que hoy, de nuevo en la noche, Envoyos Monterrey